¿Qué pasa chavales? Ya estamos por aquí otra vez. Hoy os traigo un vídeo de Cardinals y Tycoon. Pero es un vídeo en el que os voy a enseñar a escalar edificios. Bueno, os voy a enseñar a mi amigo. Que os dejo aquí el nombre, por si lo queréis agregar. Aparte de escalar edificios, secretos que tienen en el juego. ¿Qué pasa? Que estos secretos muchos me van a decir. Yo lo sé ya, yo sabía ese secreto, yo sabía subirlo. Habrá gente que digo yo que no lo sabía. Así que quedó chulo, quedó gracioso. Y me parece original, la verdad. Primero saludo y después pasamos a ver el vídeo. Espero que os guste. Venga, un besito. Adiós, hasta ahora. Venga, adiós. Saludos para Black. Saludos para Elías Benjamín Marinaro. Saludos para André YouTube. Saludos para Luis David Gamer. Capri, saludos tío. F Draton, saludos para ti también. Joaquín Aguirre, saludos. Solange, bueno. Gilbert X22, saludos. Eddie Bravo, saludos también. Hola Chacal. Hola Normita Baraza. Hola Anselmo Gráfica. Hola Joshi Crack. Hola Tokio YouTube. Hola Reinaldo Méndez Peralta. Hola Benjamín. Hola Killer. Bueno, hola Soul. Y hola a Robert37. Pues ya estamos aquí con Alex es mío. Bueno, lo primero, ¿os acordáis que subí a este edificio en el vídeo y os dije cómo se iba a subir, no? Pues se sube así de fácil, chavales. Os venía aquí arriba y os vais teletransportando. ¿Veis qué rápido ha subido? Lo que pasa es que yo, claro, yo voy a tirar de aquí pues siete horas. Me voy a tirar aquí para subir. A ver si le hago a la primera, ¿eh? Vamos. Lo tengo dominado. Lo tengo dominado. Estoy. 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 Vale. Sí, 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 sí. A la primera, ¿eh? Sin cortes tú. A la primera. Pues vais respawneando el coche desde esa montaña y subí a este edificio, ¿vale? Es la primera escalada que vamos a hacer aquí con Alex. Voy a decirle que salude, hombre. ¿Qué onda? Gente enferma. Gente enferma, dice. Ah, vale. Que lo más fácil es este edificio. ¡Buf! Por cierto, estoy grabando en móvil porque en ordenador es imposible, ¿vale? Yo por lo menos no sé qué puedo hacer en ordenador. Así que me he venido al móvil por eso. Eso es fácil, ¿no? Eso lo hago yo. Hostia, que no. Joder, tío. De verdad ya me he caído. ¿Aquí te vas a subir? Aquí te vas. ¿Pero cómo vas a saltar de aquí a allí? Ofu. Tú verás. Ofu. Me voy a caer, tío. Si es que lo estoy viendo que me voy a caer. Menos mal que se va a subir primero. Para lo menos enseñároslo por si yo lo puedo. Atraviesa. Sube. ¿Cómo carajo ha subido allí, tío? Estoy nervioso y todo, ¿eh? Me voy a echar un poquito para atrás. Como dice, ¿eh? Y ahora me subo aquí. Ay, Dios mío. Me voy a caer, tío. Si es que me voy a caer, tío. Me ha salido muy bien lo primero. Madre mía, ya estaba bailando allí. Todo tranquilito, ¿sabes? Bueno, vamos allá. A ver si no sale. No. 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 Ya me he caído, tío. Yo lo sabía que me iba a caer. Nada, ya no cuela, ¿no? O sí cuela. Yo voy a seguir intentándolo. Nada. Nada. No, 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 no. 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 Me he reventado. No. Me he reventado. Lo mismo el vídeo se acaba aquí, ¿sabes? Porque me tiro 20 minutos intentando subirme. Él sigue allí mientras... Allí subió. Joder. Lo que me hace y hace, tío. De verdad, ¿eh? Yo creo que estoy... Otra vez me he caído, tío. Madre mía. Lo tengo. Lo tengo. Ahora sí. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Bien. Vale. Vale. A la tercera era. Ya estoy. Si se pudo, dice. Lo llevo aquí y lo tengo ya esperando un rato. Además, ha dicho que tengo para elegir. Le he dicho que a mí me da igual que el que él quiera. Ahora toca el verde. Vamos allá. Estoy sudando, ¿eh? De verdad, ¿eh? Estoy sudando. Bueno, venga. A ver. No me quiero caer, por favor, tío. No me quiero caer, por favor. No me quiero caer. No me quiero caer, por favor. No, 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 no te caer. ¿La habéis visto? Se ha quedado en negro. Se está quedando en negro. Lo estáis viendo, ¿eh? Yo no sé cómo no me he caído. Seguimos vivos. ¿En serio? Ahora hay que regresar. Mira, se ríe. ¿Cómo es más difícil? Es más difícil. Vamos a echarle huevo, hombre. Venga. Tengo que llegar hasta allí al blanco, tío. ¿En serio? Hemos subido aquí. ¿Vay? ¿En serio, tío? La camioneta ahí en medio. Nada, nada. Que no se cae, ¿eh? Parece que se cae, pero míralo. Míralo. Míralo, ahí va. Ala, ya está volando otra vez. Ala. Ay, Dios, que me he caído, tío. Casi me he caído. Bueno, yo creo que aquí... Aquí sí que he acabado, ¿eh? No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. No, me he caído, tío. Ya era demasiado. Pegamos la camioneta. Ahí está bien pegadita. No creo que me caiga aquí. Si son... No es nada. Confía en mí, que este está súper hecho. No te caigas. No te caigas. No te caigas, que me doy un infarto. Ya está por el blanco. Hombre, no tiene color. Deida ese aquí que del verde aquí, ¿eh? Ya os lo digo. Y lo mejor por ese, por el amarillo. Pongo la camioneta ahí. Pero mira cómo deja la camioneta. Mira. ¡Eh! Milimetrado. Yo creo que está para que me oneta más o menos... Más o menos ahí. Y ahora apunto más para la derecha. Esto es muy tenso, ¿eh? O sea, ya le podéis ir de un buen me gusta. Porque es que esto me está poniendo de los nervios, ¿eh? Vamos allá. No te caigas, por favor. No te caigas, por favor. Es que se me pone la pantalla en negro, tío. Se me está petando el móvil, tío. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Sigue. Me paso, me paso. No te pases. Para, para, para. Frena, frena, frena. Madre mía, tengo el corazón a 300 revoluciones por minuto, ¿eh? Me tiene tenso el alert, tío. Me tiene tenso, tío. ¿Ahora dónde vamos? Venga. Sigamos. Por lo menos voy a aprovechar y voy a ver las vistas. Ya que estoy, ¿sabes? Esto no se ve todos los días. Mira, mira qué vistas. Os invito a hacerlo, ¿eh? Y me ponéis en los comentarios si la habéis conseguido o no. Y ahora me dirá alguno. Sí, yo sé hacerlo. Sí, claro. Yo me sé subir al sol. Yo me sé subir al sol. Sí, sí. Subirse al sol es fácil. Eso no es nada. Yo me sé subir a la luna. Mira, mira dónde estoy, ¿eh? Es que, es que un paso es mal y muero. Si a mí me gusta que haces carreritas. Así es que es lo mío. Bájate ya, bájate ya. Ay, Dios mío. Vale. Tengo hasta calor. Dime. Antes de que me muera, hazme dos preguntas. Antes de que me muera. ¿Alguna pensé en estar arriba del edificio? Me pregunta Alex alias el Spiderman. Pues la verdad que no. La verdad que no. La verdad que nunca había pensado que aquí se podía subir. Sinceramente. Alex, te estoy viendo las intenciones. Se iba a subir aquí, ¿eh? Lo está peleando el edificio este. Lo está peleando. Ahí va. Esa es la buena. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora se va a tomar la cabecilla. Veré cómo se va a tomar la cabecilla. Verá, verá. Míralo. Mira, ahí está. Ahí está. Anda. A ver, yo creo que este es lo bueno que tiene. Que va sobre seguro. Que si te caes, caes en el rojo, ¿no? Espero. A ver si me voy a caer para atrás, tú. Me da un infarto, ¿eh? Vamos allá. Llegó mi momento. Yo esto aquí lo veo caída precipitosa, ¿eh? Vamos allá. Me he caído, tío. Me he ido al blanco. Me he ido al blanco. No me he pensado que hay. Me he ido al blanco. Me he ido al blanco. La he salvado, tío. Me he ido al blanco. Me he ido al blanco. Ya está. Salvado. Bueno, la he salvado. La he salvado. La he salvado. No ha salido, pero no me he caído al suelo, ¿sabes? Ha sido un poquito menos. Estoy... No sé dónde estoy. No, 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 no. Me he caído al suelo, tío. Me he caído al suelo, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Me he ido al tejado ese, ¿no? Sí. Vamos para allá, ¿no? Vi que Frank, que es otro suscriptor, lo hace por el muro blanco, sube así. No sé cómo, pero sube por el muro. Hasta aquí. A ver, esto después de los edificios, esto está dominado, ¿no? Creo yo. Esto hay que hacerlo con calma. Como vayas corriendo, te cae. Más o menos siempre es lo mismo. Le pillas el rollo. Cuando lo haces 700 veces, te sale. Aprenderemos a subir al concesionario. Tres formas de subir a los concesionarios. La forma más fácil de subir. ¿Dónde va? Subimos las escaleras. Pasamos por la puerta. Te viene el ascenso. Nos subimos ahí. Tenemos que hacer esto. Sí. ¿Y otra vez? Vale. Y sí. Mira tú que me he salido. ¿Dónde estoy? Me cago aquí. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Subo, subo, subo. Estoy a punto. ¿He subido? Estoy, estoy como... Mira, mira. Estoy como en medio. Ahora sí. ¡No! Tío, me he quedado en el borde. Tú, madre mía. Casi me caigo. Mira. Aquí estamos. Aquí arriba. Mira. Tío, es que no me... Cajo con la vida, tío. Ya está. Ya te esté subiendo seguro. Míralo, míralo. Ya va. Ya va por ahí. Mira, mira. Ya va por ahí. Míralo él solo, ¿eh? Míralo. Lo tiene súper aprendido. Míralo, míralo. Y ahora se para y ahora la camioneta. ¡Pum! ¡Hala! Tío, es que no falle este chaval, tío. Si es que yo estoy todo el día fallando. Concentración. Ya le hemos pie el rollo. Tiramos por aquí despacito. Sin caernos. Vamos. Dos más. Una más. Otra más. Cuidado que me salgo. Me salió. Joder, tío. Qué desgracioso hoy, tío. Bueno, se suba así, ¿vale? Ya no lo voy a intentar. Ya que se ha quedado así. Ya está. He subido. Me pon aquí. Ponte un coche. Pues nada. Venga, el ambos. ¡Dios! Alá, ya me la has jugado, tío. Me ha troleado. Me he muerto. Y te teletransporta al concesionero cuando estés a punto de morir. Y empiezo a poner los coches como loco muchas veces. Bueno, eso es muy complicado, ¿no, tío? Vamos a pasar otra cosa. Porque no quiero estar todo el vídeo enseñando cómo subir el edificio. Ya habéis visto un poquito, ¿vale? Si os mola, intento subir al máximo. Otro día con él. A todo lo que se pueda, subimos a todo. Estamos en el túnel este, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver secretos del mapa. Y el primero se ve que aquí, en este túnel. Ahí está mi quedraco. Mira, mira, se quiere meter. No me dejo meterme. Solo por los dos veces. La bala dos veces. Uno. Estamos, estamos, estamos. Chavales, lo hemos conseguido. Hemos pasado el puente este. Aquí estamos. Sí, sí. No sé ni cómo, pero estamos. Dices, salgamos de aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo ha salido, tío? Ah, vale, con el coche. Vale, vale, vale. Facilísimo. A la mierda. Me pasa por hablar, tío. Bueno, vamos a ir a otro secreto. Ah, y te metes aquí del tirón. Amigo. Qué guapo, tío. Mira, mira tú. Mi cabeza, tú. Mira. Pues aquí me meto yo un DJ. Espero que los suscriptores. Ya verás. Hostia, que me he metido ya. Pero mira esto, qué guapo, tío. ¿Lo puedo tirar a la ley? Pues imaginais que lo tiro. Si se pudiese, lo tiraba, eh. Os lo digo. Mira, mira cómo el juego está hecho por dentro, ¿verdad, eh? A ver, voy. Hola, hola, hola. Que por aquí sigue, tío. Esto se merece un me gusta, eh. O sea, no me digáis que no. Habrá gente que diga, sí, yo he conocido todo. Todo esto lo conocía. Ven, ya se está, ya me estoy complicando. Ah, y por aquí vamos al límite del mapa. Hostia, qué chulada, tío. Voy a cogerme el coche por aquí. Así me voy a caer y la liamos. Mira, ¿dónde estoy, eh? Ahí está el Spider-Man, ¿no? Así me va a pegar un trompazo y me va a tirar. Uy, 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 que lo he visto, que es que lo sabía. Pues nada, gente, lo he dicho. Si os ha gustado, queréis ver más secreto, más, subir más edificio y más cosita, ponedlo en los comentarios. Adiós, seguidlo en el Roblo, con el enseñar a subir, porque yo la verdad que no sé, yo he aprendido hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente. Que diga adiós, nuestro amigo Ale. Adiós. Y ya está. Yo me voy, que te sigue enseñándome cosas. Yo ya, vosotros ya no vais más. Ala, ya está, po. Adiós. Adiós. Adiós.